Debido al levantamiento de autodefensas en el municipio de Purépero, en el estado de Michoacán, se enviaron elementos para restablecer el orden, reveló el secretario de gobierno Adrián López Solís. Los pobladores de Purépero iniciaron su movimiento porque en las últimas fechas han sido víctimas de extorsiones y secuestros, además de que permanecen desaparecidas varias personas, por lo que han manifestado no quieren la presencia de los cuerpos de seguridad pública en su municipio, al no confiar en las autoridades. Estamos trabajando para actuar de manera inmediata. El día de ayer en Purépero se brindó la atención por parte de la Procuraduría para investigar los hechos y determinar responsabilidades y identificar a quienes fueran o han sido señalados como presuntos responsables de esta desaparición y a la par se mandaron elementos para garantizar la seguridad y la estabilidad en el municipio, que es una responsabilidad primordial del estado. López Solís aseguró que el caso del conflicto en el municipio de Nahuatzen no tiene nada que ver con lo ocurrido en Purépero, puesto que obedece a casos diferentes y reiteró que ya está en marcha el proyecto para que el estado se haga cargo de la seguridad y salgan las fuerzas federales. Nahuatzen es un asunto postelectoral que arrancó desde el mes de septiembre. En Purépero no es el caso de Nahuatzen. Corresponde con la estrategia que ha trazado el señor gobernador, el ingeniero Silvano Abrioles, en el sentido de hacerse cargo de las instituciones policiales en Michoacán. Lo decía hace un momento, hay un proceso de reclutamiento y de capacitación para integrar la nueva policía de Michoacán. El edil y director de seguridad pública de Nahuatzen fueron acusados en meses pasados de apoyar a la delincuencia organizada y proteger a los cabecillas de grupos delictivos. Debido a estos conflictos, el pueblo tomó la presidencia y no deja de despachar a su alcalde. Han cerrado la comunicación con el gobierno y se trincheró, en exigencia que se le reconozcan los derechos similares a los de Cherán.